La bata californiana, la bata en el sitio de Wibaba, así le dijo Alex Kudlow, soy mucha mierda, lo complico. Bueno pues aquí están sacando estos movimientos domingueros con mucha clase, mucha categoría. Cuánta experiencia hace que se trompiquen estas damas y esto lo aprovecha bien Mari Apache. La situación es difícil, gran movimiento de este ruso que lo lleva con este reguilete de la quebradora y lo parten el exterrilátero que trajera a México Antonio Peña, su creación, su creación y baja, baja el ruso y ahora viene de estar. Vaya que si están preparados los técnicos para este tipo de lucha. Mira, mira, te lo dedico, te lo dedico como si fuera tu cumpleaños. Oye felicidades, acabo de pasar tu cumpleaños hermano santísimo. Ya, pero ya tengo otro año más y me habías quedado. Bueno, es el de Mauricio Medina. Hay que empezar la fiesta hoy. ¿Por qué no lo proponemos para ahorita? Por lo pronto, ¿y quién está la reina de reinas? Qué mujerzota, qué mujerzota, luchística, luchísticamente buena. Yo no tengo ojos para verla. Qué río. La llevan con esas tijeras. Ingresa Alex Kotlob, que está dando un empeñón, un descontón. Por la espalda, a la hermana de la chacha. Este es Fabi. Chacha 2 a paño. Bueno, fueron chachas, eso es tiempo pasado y el tiempo pasado ya no importa. ¡Aerostar! Mira nada más. Le hace la camaleonina. Espérame, Andrés, espérame. Si tú atropellaste a un gato, la gente te conoce como el bandagato. Aunque en la vida vuelvas a tener un accidente de esa magnitud. Así por eso son las chachas. Acuérdate que México lo único que tiene flaco es la cabeza. Menos yo. Por eso soy de la región extranjera. Orgullosamente viene Aerostar. Pues ahí con una especie de algo que hacía el perro guardia un momento. Sí, sí, claro. Una silla, digamos. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Qué bonita vuelta y las patadas! 6-19. Aerostar. Me queda muy claro de los grandes, de la nueva generación de luchadores espectaculares. Y esta dama que no canta mal. Las rancheras, pero le entra con todo. Mira nada más, a las alturas. Pero solamente ahí la detiene. Y dice, momento, momento que te voy a llevar al baile, mi reina. Y mira cómo la deposita. Es un caballero, pero la hace que sienta el rigor de lo que es el exadrilátero. Viene el conteo del Copete Salazar. Pero todo... Nada, nada, nada. Christine Fonerwee. Entre californiana, Yucateca, Arizona y Alemana. ¡Le ganaron un beso en la boca! ¡Malvados! ¡Si le gustaba la Mari y la Fabi y Lina nada más! ¡Qué bien, señor! ¡Qué bien! ¡No, no! ¡Hay que tomar un respiro! ¡Porque esto no puede ser regreso! ¡De regreso en esta lucha espectacular! ¡Maria Apache conecta! ¡Esas patadas con giro! ¡Que la tiene estudiadas! ¡La tiene hechas! ¡Para esta guapísima! ¡De la lucha libre! ¡Vean nada más! ¡Va la velocidad! ¡La velocidad no le conviene a Sexy Star! ¡Se enoja, claro! ¡Pero si es mucho más! ¡Lijeras Sexy Star! ¡¿De dónde sacas, Andrés? ¡No sé si volviste! ¡Aquellos líquidos! ¡Algo rico y ultrahidratante! ¡Nunca los he regalado! ¡Mira nada más! ¡Ahí está claro! ¡La ligereza es de... ¡Evidentemente Sexy Star! ¡Pero la experiencia sin duda alguna es de la Chacha One! ¡Pero mira ese golpe de antebrazo! ¡La quieta! ¡La deja ahí! ¡Y tiene que venir este ruso! ¡Ruso para tratar de poner todo en calma! ¡Pero esto inteligentemente para que le dé descanso a sus compañeros! ¡Pero María Apache le dice ¡Venga, venga! ¡Una dama caballero no se le pega! ¡Eh! ¡No le pega así! ¡Cuando están en el ring! ¡Perdón Andrés! ¡Aquí no hay caballeros! ¡Y hay otra cosa! ¡Si no! ¡Tú crees que Fabio hubiera hecho algo a favor de su hermana! ¡Ingresa Christine Von Neuil! ¡La va a tomar! ¡No tráese! ¡Bueno cabelludo que nos tiene acostumbrada! ¡Si no un liguero muy sensual! ¡Muy coqueto la tiene para el uno! ¡La tiene para dos! ¡Y la tiene porque mi compadre Don Raúl del Copete de Salazar cerca estuvo de concluir la batalla! ¡Y ahora las patadas! ¡Las patadas de sorpresa! ¡Viene el conteo por parte del Copete de Salazar! ¡Pero nada! ¡No es el momento todavía! ¡Ese liguero de Christina! ¡Se lo regaló Wanda Z! ¡Así que lo usa con mucha detención! ¡Tanta volada esta! ¡Sí! ¡Imagínate nada más! ¡Es muy aficionada a la lucha libre! ¡Es por eso que se conoce! ¡No! ¡Si regala un liguero ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Lo quiebra! ¡Una quebradora espectacular! ¡Vero está! ¡Que deja habiendo visiones! ¡Veamos la repetición! ¡Vean nada más! ¡Como las rodillas se clavan! ¡En la sola fiscal! ¡Vean las patadas! ¡Las patadas de esta mujer! ¡Desde la tercera cuerda! ¡Y ahora viene un mortal! ¡Un mortal! ¡Está aprovechando todos los tiempos! ¡¿Qué va a hacer este hombre?! ¡Cuidado, Leotar! ¡Cuidado! ¡Mira nada más! ¡Está incómodo! ¡Pero muy incómodo! ¡Estamos hablando casi de 5 metros! ¡Y viene por esta playa! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lance! ¡Espectacular! ¡Esperado el escándalo! ¡Vivimos la repetición! ¡Vean el momento! ¡Cómo se va! ¡Ah! ¡Con todo! ¡Pues ahí! ¡Ahí puede que... El día de un luchador de Estados Unidos, de otra empresa, ya sea de México o del planeta, realicen una ejecución de esta, nos pondremos de pie. Para AAA es lo natural. ¡Es lo de siempre! Por eso es la empresa líder a nivel mundial. ¡Cuidado! ¡Como con una garra cibernética! ¡La está apretando del cuello! ¡Está Marín tiene que contar el 1! ¡Cuéntale! ¡Tiene que contar el 1! ¡Puede perder 2! ¡Yá! ¡Vaya forma de María Falle! ¡Ay! ¡Reina de reina! ¡Mamacita! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Luchísticamente 10 de calificación! ¡No hay ningún problema! ¡La forma de ir, de impactar! ¡Después de lo que hizo Aéreo Star! ¡Ella tenía que aprender y seguirle con el mismo camino! ¡Y decirle, la victoria en Orizaba es de nosotros! ¡Bueno! ¡Pues no hay discusión! ¡El público está feliz! ¡Y aquí está esta dama que dice, quiero todo menos dinero! ¡Así pues! ¡Como dicen en el norte se termina la historia! ¡Ven, ven, ven lo que son la familia Apache! ¡Muy unida! ¡Una! ¡No, qué diablos tiene que hacer el chato, Mario! ¡El padre viene a felicitarla! ¡Ya ganó y sigue reclamando! ¡Es lo que no entiendo, te digo! ¡Mujeres mexicanas! ¡Digo! ¡De todos las hacen! ¡No! ¡De todos las hacen de todos! ¡Mujer que no discute! ¡Ya! ¡Es hombre! ¡Ya! ¡Ya, ya se acabó! ¡Ya ganaron! ¡Ya que las hacen de todos! ¡Gar el cinturón y vete a tu casa, competes! ¡No, chato! ¡Ríete! ¡Ja, ja! ¡Lo invitaron a cenar! ¡Lo invitaron a cenar! ¡Al copete Salazar, que se portó a la altura! ¡Se tardó un poquito, pero eso no lo vamos a discutir el día de hoy! ¡Mira nada más! ¡Así queda tu gente, Alex Condon! ¿Sabes qué? ¡Le duele! ¡Le duele su amor propio! ¡Le duele la herida! ¡Como a ti te duele tu herida! ¡Pero deseamos que te pongas bien! ¡Se ha terminado bien el doctor Daza! ¡Y dice! ¡A ver, mi querido Alex Condon! ¡Me quiero vos, Daza! ¡Ja, ja! ¡Dice, ¿cómo estás? ¡Dice, bien! ¡Bien! ¡Dice, mi pene es otra! ¡Termina la lucha! ¡Eso es espectacular! ¡Esto queda ya para lo mejor del 2010! ¡Seguramente es impresionante la forma! ¡Mira nada más! ¡Pero va con la... Si me empiezas a preguntar, le encuentro defectos. ¡No vio ninguno! ¿Tú? ¿Cuál? ¡No es un gran defecto, señor Maroña? Sí, 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 así lo sientes. Pero el público lo vivió, lo vivió aquí en Orizaba. ¡Ah, ah, ah! Y lo volvemos a sentir, es espectacular jugándose el físico. ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Válvelo a sentir! ¡Ja, ja! Y, bueno, que me pongan la repetición y con mucho gusto. Así se lo llevan. Este hombre va a Grogui. ¡Parece Jesús Úñiga cualquier viernes en la tarde! ¡Jaliendo de comer con Mariano! Aquí sale, doctor. Mariano, ¿quién es? ¡Jeré! ¡Ay, yo pensé que no es ese! ¡Ven, pues esto! ¡Esto! ¡Esto terminó! Terminó así. Así. Y que estás tranquilo. ¿Queda tranquilo con el resultado? No, para nada. Lo bueno de esto es que viene la remancha. Tranquila. Tranquila, niña. Será reina de reina. Solo por uno. Pasión triple a sin límite. Televisa Deportes. Cuando el público... Pues sí está entregado en esta gran entrada en la plaza de todos. La Concordia de Orizaba, Veracruz. Tierra de Cocos y Palmeras, donde las mujeres son guapas y los hombres... ¡Meow! Regresamos rápidamente. Regresamos rápidamente. Enseguida, en triple A sin límite. El ejército triple A contra los maníacos. Esto es la guerra del orgullo. Heavy Metal nuevamente quiere destrozar a Electro Show. Yotador a llevar a la escuela de la manita a su rival. El último gladiador. Tú eres un pilar. No porque nosotros seamos los pilares de una empresa. Sino porque tú, como imagen, eres inspiración para muchos jóvenes, incluyéndome a mí. Porque tu carrera fue forjada antes de la mía. A pesar de que los dos tenemos una carrera paralela. Y te voy a apoyar. Electro Show ha querido destruirme. Ha querido darme... Me ha lastimado. Me ha mandado al hospital. Pero no importa. Porque a fin de cuentas, a mí lo que me da la fuerza... No solamente es el público. La gente que nos apoya. La gente que sale de nuestra trayectoria. Sino la banda, la banda rock and rollera. Que es la que está confiando en mí. Y que también está confiando en ti. Porque mucha de esa banda ha seguido tu trayectoria y la mía desde ese sitio. La banda es la banda. Amigos, esta es la primera. Coño, ve ya. ¡Una lucha! Que tiene que hacer historia. Una lucha donde de por medio está el orgullo y el ridículo. Señoras y señores de los maríacos, el último gladiador. ¡Este es un luchador inolvidable! 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 ¡Con 120.000 watts de violencia! ¡Un caballero que no olvida y es recoroso! ¡Con ustedes! ¡El auténtico mega campeón! ¡Electro... ¡Chau! Llegó el más cotizado, un verdadero portento, un luchador que no tiene media cinta, es bueno, pero excelente, es fuera de este planeta. Y los vienen en Orizaba, bueno, los venían, Kevin Meta, y su duelo con el encrochó. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, señor Celina, sí, el símbolo del triple A, con la voz, lucharon a ganar una caída, una caída. Bueno, pues vámonos a la lucha, espectacular, ese es el último gladiador. Y señor Emberano, escándalo con Electroshock para enfrentar a Octavón, y a Heavy Metal. Por esos récordes que tienen Heavy Metal y Electroshock, ya se vio desde la propia salida Andrés Maroñas, que aquí no será un día de campo, es evidente, el último gladiador ha llegado a grandes alturas, por eso tiene el campeonato de parejas. ¡Ya habla frente de Heavy Metal!